Tenemos que propiciar este tipo de actividades porque nos permiten poder lograr que el mercado de consumo local, regional y nacional pueda apreciar la producción de nuestros emprendedores de bienes de uso, bienes de consumo, que son muy importantes en el consumo cotidiano, desde gastronomía, desde esparcimiento, desde complemento de hogar, desde muchas cuestiones que hacen al quehacer de todos los días y que muchas veces todos es como que vamos corriendo por dos pesos sin mirar que tenemos en nuestro medio muchos productores, muchos trabajadores, muchos emprendedores que ponen todo de sí para ofrecernos los mejores productos, los mejores bienes, tanto de uso para la casa, para la actividad como de consumo. Así que está bueno que podamos poner en valor esto, que la sociedad lo pueda percibir y que nos comprometamos todos porque la verdad que todos siempre sentimos y decimos que queremos que Argentina salga adelante, que el Chaco salga adelante, pero después vamos a la góndola y buscamos el producto de afuera y buscamos el producto del exterior del país. Entonces también parte un poco porque nosotros tomemos la decisión de priorizar, de priorizar la miel chaqueña, los productos gastronómicos chequeños, los productos de uso del hogar chequeño, que hay y muchos, de buena calidad. Así que esperemos que podamos lograr efectivamente que nuestros emprendedores a través de estas ferias que viene llevando adelante el gobierno de la provincia del Chaco, la Subsecretaría de Economía Social, puedan lograr efectivamente que se visibilice esta actividad que genera tantos puestos de trabajo que por allí no se tienen en cuenta y que es un espacio muy importante para multiplicar y generar más oportunidades de trabajo a otros chaqueños. Y hoy en realidad en el marco del Día de la Cerveza Artesanal estamos brindando a toda la ciudadanía chaqueña que bueno, que venga, que conozca. Los cerveceros nos propusieron a nosotros poder cocinar en vivo hoy, donde se está cocinando en varios puntos del país y bueno, el Chaco no podía estar de más, ¿no es cierto? Así que nosotros presente con los cerveceros cocinando. Por otro lado, con sabores chaqueños, también estuvimos cocinando todo lo que es comida con productos regionales Chaco Produce y adornando con esta feria de emprendedores que no solo estamos en la localidad de Chaco, sino que también hoy nos visitan la localidad, las provincias de Entre Ríos, Formosa y Corrientes. Entonces, justamente lo que nosotros propiciamos desde el gobierno del pueblo es hacer el eje fundamental en el empleo autogestionado. Sabemos que bueno, estamos atravesando una gran crisis en el país, donde el Chaco no es ajeno. Entonces el gobierno, a través del Estado de tu lado, tiene que estar presente, apuntalando a esta rama de personas, no solo desde la cadena de comercialización, sino también de generar valor agregado a sus productos, fomentarlos con una línea de microcrédito que ha lanzado el gobierno, que se llama Mi Proyecto, una línea de 30 y 60 mil pesos y también dándole una marca, que fue la marca Chaco Produce, que lo genera una renta y una estabilidad a ellos totalmente gratuita. Así que la verdad que para nosotros muy contentos y este día poder estar disfrutando, este sábado por la noche, hace que la ciudadanía también pueda venir y conocer lo que tenemos en el Chaco.